hola mis este pues estamos en mi tercera competencia no las he grabado pues si no las he grabado pero estamos en mi tercera competencia de gimnasia pues estoy visitada porque me van a grabar mientras que lo hacemos mientras que lo hago pues entonces voy a ver si puedo pues no se miren ahí está todo el podio ah bueno y entonces pues vamos a pasar esas cosas y mi papá van a ir haciéndolas bueno nos vemos después bye y 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 Gracias por ver el video 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo Ceci! ¡Bravo! 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 Gracias. 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 Gracias.